Hola arquitectos y no arquitectos, bienvenidos una vez más a otro video. Como ya vieron en el título les voy a enseñar la casa que les diseñé a mis papás hace ya unos años. Va a ser alrededor como de 5 años, algo así, sino un poquito más. Entonces, sin más nada, vamos a comenzar con el video y espero que les guste. ¡Vámonos! Y bueno arquitectos, para ir directo al grano. Esta es la casa que les diseñé a mis papás hace fácil al menos 5 años. Esta es aquí en Veracruz, igual es en una zona de fraccionamientos. Esta casa fue construida en un terreno de aproximadamente 360 metros cuadrados, algo así recuerdo. Y la casa tiene igual, ese mismo detrás, tiene como 380 metros cuadrados de construcción. Entonces, esta es la fachada que le hicimos. Obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, yo siempre hablo que al final de cuentas uno siempre va cambiando sus diseños. Entonces, en aquel entonces, diseñaba más o menos de esta manera con elementos, volúmenes, que en la actualidad, pues, he ido tratando de limpiar. Además, les voy a tratar de dejarles un rendercito que tenía por ahí, donde esta casa no se terminó, o le faltan ciertos elementos, porque aquí tenemos una especie de cerramiento de elementos tipo maderas como estos que están acá. Porque de alguna manera, allá tenemos la fachada azul, y yo pienso, pensaba que hacer toda esta parte blanca, pues, de alguna manera, le da continuidad a estos elementos que se interrumpen, y de repente se transforman en planos seriados, en cerramientos de aluminio tipo madera, pero, pues, ya salieron un poquito caros y se tomó la decisión de no poder, de no colocarlos. Esta es la fachada, si se dan cuenta. De alguna manera, tratamos de abrir... Ah, se me olvidaba, por ejemplo, esta ventana que es de un baño, que ahorita lo vamos a ver, pues, de alguna manera, la tenía yo para ventilación, pero se iba a perder con estos elementos que iban aquí parados. Ahí voy a tratar de dejarles el render, para que ustedes más o menos vean. Y, de alguna manera, una ventana, porque mi mamá sí quería ver hacia la calle, entonces, algo que no fuera tan aparatoso, y le hicimos una ventana tipo a hueso. Acá generamos este abocinado con estos elementos, igual que eran los mismos que se tenían que hacer aquí. Entonces, bueno, esto fue más o menos lo que se fue haciendo. Obviamente, ya por el largo de los años, pues, se han ido haciendo modificaciones en lo que es la casa. Por ejemplo, se les pusieron estos detallitos. Mi papá le puso esos detallitos aquí de piedra, que le gustan. Entonces, bueno. Vean, por ejemplo, aquí, esto sí se hizo en su momento. Se aplicó estas tiras de piedra de recinto. Y, bueno, creo que le dan un buen toque aquí, obviamente, en la noche, con la iluminación. Antes teníamos aquí unas jardineras. Bueno, se decidió quitar porque se metía mucho animal. Y, pues, nada más hay que ejecutar el detalle de pasto. Pero ya la noche iluminada, con esos espotsitos que tenemos ahí para interperie, la verdad que quedan muy bien. Le voy a dejar un paneo aquí de la fachada. En estos fraccionamientos, son muy dados que te dan las restricciones. Como ya les he dicho en otros videos, en todos los fraccionamientos privados siempre hay restricciones. Aquí, en este en particular, tienes que dejar tres metros de frente. Tienes que, ellos te indican de qué lado tiene que ir el pasillo, un pasillo de servicio, donde tiene que medir mínimo dos metros, ¿no? Entonces, todas las casas tienen esta disposición. Si se dan cuenta, aquí el lado también lo tienen, nada más que de este lado. Y, de alguna manera, lo hacen para que las casas no estén pegadas aquí en la colindancia. Pero ya el fraccionamiento te dice dónde tiene que ir ese pasillo. Aquí, entonces, aprovechando este pasillo, lo que intenté hacer era que aquí quedaran cuartos más de servicio. Por ejemplo, aquí es una recámara de servicio que tiene su baño. Vean. Y está de muy buen tamaño. Vean el baño. Que ahorita se ocupa de bodega. Pero tiene todo. Su cancel, su regadera, de muy buen tamaño. Es un espacio bastante, bastante grande. Y este pasillo, por acá se mete uno a una puerta, que es el patio lavado. Y por allá atrás tenemos el pequeño jardín, que también tenemos restricciones de tres metros al menos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir por allá. Primero vamos a entrar a la casa. Entonces, aquí se hicieron estas huellas. El estacionamiento. El garaje es para dos coches y una moto. Aquí quedó, quedó muy buen tamaño. Ahí está el garaje. Bueno, ahorita lo tenemos cerrado al portón. Entonces, vamos a entrar a la casa. Y les voy a mostrar esta casa. Hablé con mis papás y me permitieron hacerlo. Entonces, vamos a ver. Y bueno, vamos a entrar a la casa. Y bueno, esta es la casa ya por dentro. Vamos a cerrar aquí la puerta. Una parte, algo muy padre de la casa son estas escaleras voladas. Vean qué bien quedaron. Se las presumo. Vean qué padre quedó. Y la intención era que quedara un poco de doble altura. Que bueno, se logró hacer antes de este pedacito. Pero de alguna manera le da esa espacialidad. O sea, el espacio como que se comprime aquí. Tenemos losa. Y de alguna manera se abre. Y a la doble altura. Entonces, aprovecho muy bien. Y si se dan cuenta, aquí también tenemos estos elementos de traga luz. Con pergolitas. Y bueno, ahorita no nos pega el sol aquí. Pero de alguna manera se ve muy bien. Esto cuando pasa el sol. La verdad que se alumbra toda la escalera. Desafortunadamente, ahorita que vine a grabar, no está hecho. Pero vean qué padre quedó. Aquí también se hizo lo que es esta área de bar. Que fue muy importante. Se hizo esta barra de madera. Vean qué padre quedó esta barra. Vean que está padrísimo. Entonces, mi papá quería un área de barcito. Y la verdad que quedó muy bien. Si ustedes lo pueden apreciar. Aquí también lo que tenemos es un medio baño. Para las visitas. Vean, aquí estoy yo. Solo de la luz. Esto como todo ahora sufrió modificaciones en el proceso. Porque antes teníamos aquí todo un muro. Y por aquí íbamos a tener una puerta. Algo así era. Pero después se cambió la idea. Que fuera una cocina un poco más abierta. Pero que tuviera privacidad. Entonces, abrimos todo el vano. Y se empezó en poner estas puertas de aluminio. Para que si estás cocinando los olores. Pues puedas tener cerrado. Y al mismo tiempo sea fluido. Aquí para el comedor. Si se dan cuenta. Este es un comedor bastante grande. Y vean que bien se ve. Esta es la cocina. Esta cocina se hizo con MDF. Y bueno. Se logró un buen tamaño. Tiene su isla. Está muy bien. Y está conectado a lo que es el área de servicios. Aquí está una pequeña área de lavado. Que aquí sí se pensó en un espacio lo más pequeño que se podía. Para no robarle tanto espacio. Pero al final de cuentas. Aquí se trabaja con un centro de lavado. Tenemos ahí para poner cosas. Acá por acá tenemos el hidro neumático. Entonces bueno. Y esto está conectado al patio de servicio. Que vimos por acá. Así que por favor vayanle dejando en los comentarios. Que opinan de la casa de mis papás. Esta como les decía. La diseñé ya hace bastantes años. Y obviamente el proceso de diseño. Y conforme uno va avanzando. Pues va cambiando su manera de diseñar. Entonces de alguna manera. Pero pues yo quería mostrarles la casa que le hice a mis papás. Ya hace muchos años. Entonces ahorita vamos a la planta alta. Y ahorita les muestro. Que como quedó el área de acá de la terraza. Vamos a subir estas escaleras. Que la verdad que a mí me gustan mucho. Y estas escaleras he venido replicando. En Casa Lomas tenemos estas escaleras. Y vaya no es algo que yo haya inventado. Estas escaleras lucen muchísimo. Y a mí me gusta mucho hacerlos en las obras. Por ejemplo aquí subimos. Tenemos lo que es la doble altura. Se acompaña todo el recorrido de la escalera. Y esta casa tiene tres recámaras. Y un estudio. Vean. Aquí está la doble altura. Vean que padre se ve. Vamos a entrar a una recámara. Este es uno de los estudios. Que tiene un balcón. Tiene una terraza. Es prácticamente casi el tamaño de una recámara. La que está muy bien. Es un pequeño despacho. Que aquí mi papá utiliza para poner sus cosas. Y tiene un balcón por allá atrás. Y por acá tenemos una recámara. Vean que grande es esta recámara. Se aprovecha muchísimo. Quedó una especie de vestidor. Igual sufrió modificaciones. Aquí al principio era un balcón. De ahí se decidió que no. El closet iba a ir por aquí. Se convirtió esto en un pequeño vestidorcito. Pero realmente quedó muy bien. Vean el tamaño de la recámara. Y esta no es la principal. Esta es una recámara secundaria. Y todas tienen baño. Vean los baños. Vean que padre se ve. Estos baños. Son bastante amplios. Aquí estoy yo otra vez. Y bueno, eso fue lo que se logró hacer en su momento. Acá está la terraza. Que les digo que colinda con el estudio. Y con esta recámara. Y tienes esta vista. Que realmente. La vista da hacia otros terrenos. Que ahorita no están construidos. Pero bueno. De alguna manera. Tenemos ventilación. Y puedes salir ahí a la terraza si te gusta. Esta. Esta es otra recámara. Que es la que quedó en medio. También tiene su baño. Tiene closet. Es la más pequeña. Pero sigue siendo una recámara. Que perfectamente acaba de abrir su cama king size. No es nada chica. Y también tiene su baño. Vean que amplios son. La verdad que. Parte de los requerimientos para diseñar esta casa. Pues fue. Que querían espacios completamente amplios. Grandes. Eso fue la intención. El chiste no era. No era irnos espacios pequeños. Sino la intención de que quedaran espacios grandes. Y creo que si se logró. Si se dan cuenta. Están quedaron espacios muy muy buenos. Bueno, traga luz que parece. Se ve como nos ilumina el muro. Aunque ahorita no se ve el efecto de luz y sombra. Pero si tenemos el resplandor que estamos captando de la luz. Acá tenemos el. Quedó un super closet de blancos. O sea, quedó bastante grande el closet. O sea, muy bien. Nos lo vamos a abrir. Tenemos este pequeño recibidor. Aquí de la. De la recámara principal. Acá tenemos el. El cerramiento este que les mencionaba. Entonces, créanme que cuando. Están estos elementos que ustedes ven allá. Están orientados hacia el noreste. Te proteja del norte. Pero sí captemos los vientos favorables que vienen del noreste. Entonces, cuando se abre todo este cancel. Circula el aire padrísimo. Por eso tienen estas sillitas aquí. Porque inclusive puedes estar aquí. Sentado. Sintiendo que estás en el exterior. Cuando realmente estás dentro de tu casa. No, abres este cancel. Tienes un pequeño espacio por ahí. A ver si los puedo. Si estás tanto. O sea, abres todo esto. Y circula el aire padrísimo. La verdad que. Créanme que sí. Lo pensé en ese momento. Cuando la. Cuando estuvimos diseñando esta casa. Y esta. Es la recámara principal. Vean qué grande es. O sea, tenemos aquí hasta. Una pequeña salita. Por acá te pueden caber. Otros. Otros muebles. Esa es la cama king size. Es bastante grande. Toda esta recámara da. A la. A la fachada principal. Entonces, la verdad que. Quedó de muy buen tamaño. Ahora sí que. Los estoy metiendo. Hasta la intimidad. De la casa de mis papás. Pero bueno. Creo que. Quería compartírselos. Y vale mucho la pena. Ver estos espacios. Y lo que se logró. Hace tiempo. Que la verdad que. Fue todo un. Un logro. Pero se. Se hizo. Y este es un vestidor. Vean qué padre queda. Este es el vestidor. De aquí. Del cuarto de mis papás. Bastante amplio. Digo. Hay vestidos más grandes. Como el de Casalomas. Pero este es un vestidor. Créanme. De muy. Muy buen tamaño. Vean qué bien. Ahí el comercialazo. De Liverpool. Y este es el baño. De la recámara principal. Vean qué padre está. Este baño a mí me encanta. Porque se quiso forrar todo. De esta loseta oscura. La regadera es gigante. Manejamos dos ovalines. Está forrado de granito. Tenemos todo este mueble por aquí. WC. Tenemos este otro mueble. Aquí estaría bien. Porque yo creo. Porque quizá. Otro espejo. Y aquí lo que es la regadera. Que la regadera. Está de muy buen tamaño. Está de muy buen tamaño. Es bastante amplio. La verdad que quedó. De muy buen tamaño. Este espacio. Por favor. Vayan a dejarme en los comentarios. Qué opinan de aquí. De la casa de mis papás. Los espacios. Si los ven grandes. Que quedó bien. Obviamente. Todo es perfeccionable. Yo sé. Como les decía. Esto fue hace 5 o 6 años. Y obviamente. Pues el diseño va cambiando. Uno va cambiando. Uno va creciendo. Pero creo que en su momento. Se logró. La verdad que esta casa. Mis papás están encantados. Yo también cada que vengo. La verdad que creo que. Como bien. En esta entradita. Tenemos también. Captamos la luz por aquí. Con este tragaluz. Y vean. No necesitas tener la luz prendida. Vean la iluminación. Que tenemos aquí. Como rebota con los ovalines. Aquí. Déjenme por favor. Ahí en los comentarios. Qué opinan de la casa de mis papás. Porque me interesa mucho leerlos. Para saber qué opinan. Vamos de aquí. Vean. Que para otra vez. Les doy de salida. Del cuarto de mis papás. La verdad que. Creo que está de muy muy buen tamaño. Una recámara muy grande. Y bueno. Ya por último. Les voy a mostrar. Lo que es el área. De aquí de jardín. Que ya no tiene nada de pasta. Y vean que padre quedó. Esa es una alberquita. Obviamente. Recuerden que los fraccionamientos. Como les decía al principio. Hay restricciones. Aquí lo ideal hubiera sido. Pegar la alberca. A las bardas. Colindantes. Pero no te dejan. Teníamos que estar separados. Un metro cincuenta. Separado de las bardas. Entonces. Pues nos quedó una pequeña alberca. Que créanme. Que funciona muy bien. Vean que padre se ve la alberca. Es una alberca muy limpia. Muy minimalista. Y bueno. Esos son los detallitos. Que se han ido haciendo. A través de los años. Luego se le fueron poniendo. Estas palmeritas. A mi papá le fueron colocando. Esa piedra. Antes teníamos acá. Lo que era pasto. Pero. Para evitar un poquito. El mantenimiento. Se decidió quitar el pasto. Y se forró todo. Con esta loseta. Y vean. El apergolado. Que también. Que se hizo. De madera de parota. Que quedó muy bien. Y una barra para asador. Que quedó. Muy bien. Entonces de alguna manera. Esto te genera privacidad. Te genera ambientación. La verdad. Que créanme. Que habíamos tenido. Muy buenas fiestas aquí. Y. La verdad. Que queda muy padre. Vean. Por acá está el pasillo. De servicio. Que les hablaba. Y vean la pérgola. Como quedó por aquí. ¿A poco no se les antoja. Tirarse un clavado. A esa alberca. Ahí con las palmeritas. Te sientes. Como que estás de vacaciones. Y esta es un poco. De la fachada de atrás. Antes. Este volumen. No se los puedo mostrar muy bien. Pero este volumen. Estaba pintado nada más. Pero para evitar el mantenimiento. Mi papá se decidió. Porque le encanta esta piedra. De recinto negro. Entonces. Se forró todo. De recinto negro. Para evitar un poquito. El mantenimiento. Tenemos el balcón. Por allá. Y bueno. Y esto es prácticamente. La casa. Que les diseñé. A mis papás. Hace. Cinco años. Entonces amigo. Como les decía. Por favor. Déjenme ahí en los comentarios. ¿Qué opinan de la casa de mis papás? La verdad que. Que a nosotros nos encanta. Creo que quedó muy bien. Cumplió. Completamente con las necesidades. O sea. Eso es lo que se requería. Y se logró. Espacios grandes. La alberca. Es lo importante de la arquitectura. Que resuelva las necesidades del cliente. Y en este caso. Fue así. ¿No? Los mis clientes fueron mis papás. Y tuvimos esta oportunidad. De que yo les diseñara la casa. Y pues creo que quedó muy bien. Entonces por favor. Déjenme ahí en los comentarios. ¿Qué opinan de este proyecto? De hace cinco años. Les quiero mandar un saludo. A todos los que. Los que ven los videos. En Sudamérica. A Perú. Bolivia. Argentina. Estados Unidos. España. Y todos los que. Por ahí siempre están pendientes. En Chile. Que dejan sus comentarios. Un saludo a todos. Yo sin más nada. Quiero agradecerles que hayan llegado. Hasta este punto del video. Yo soy el arquitecto Víctor Opeza. Y nos estamos viendo próximamente. En otro video. Vámonos.